Es completamente falso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya recomendado al Congreso local dictaminar el tema de los matrimonios igualitarios, tal como lo aseguran las organizaciones de las diferentes comunidades lésbico-gay, así lo señaló el diputado José Alfredo Martínez Núñez. Y yo quiero aclarar esta falsedad, incluso pedirle a los miembros que tienen ellos en el Congreso local, los representantes que en este momento están aliados y que han fomentado esta iniciativa de la comunidad panista periodista lésbico-gay, que sus diputados en el Congreso, como es el caso del diputado Israel Soto o el diputado panista Manuel Ruiz, acudan a la oficialía mayor y que o me desmientan a mí o ratifiquen que es falso que hay alguna intervención de la Suprema Corte en el Congreso de Durango. O bien tienen otra alternativa, que acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se cercioren por ellos mismos que dicha Suprema Corte no ha hecho ningún comunicado al Congreso local, por lo tanto reitero esta serie de imprecisiones y de falsedades que se han encargado de propalar y que no hacen más que desubicar, más que desinformar, más que desorientar a los ciudadanos. ¡Gracias!